¡Vamos! Manitos arriba, arriba tus manos ¡Vamos Cristian! ¡Ahora! Sube las manos Cristian, más ordenado, tranquilo, tranquilo, vamos, no estás tensuro, relajado, sube las manos Cristian, eso, mira, cuidado con eso, nada de loquita, por dentro, por dentro con la adelantada, eso es, eso es, sube las manos, hasta arriba, hasta arriba Cristian, manito arriba, tranquilo, tranquilo, pierna, eso es, pierna, sube manos, sube las manos, sube, sube las manos, vamos Cristian, vamos Cristian, por dentro, interior el low, interior el low, Cristian, interior el low, Cristian, ahora, ya, pero golpea con la izquierda, hombre, Cristian, por la izquierda, Cristian, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, menos activa, menos activa, menos activa, calmao, más calmao, más calmao, más calmao, 45. reliable el alright Franz hope sound ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!